Noticiero El Vigilante Hacimos 200 al lugar, evaluamos la situación Y pues, gracias a Dios no hay personas lesionadas Únicamente la caída del árbol en la vía principal ¿Y a los ocupantes de taxi cómo se encuentran? Las personas fueron evaluadas únicamente con crítica y nerviosa Pero gracias a Dios, solo los daños materiales Noticiero El Vigilante